Ailí, ok, Ailí nos ayuda. Las dos juntas, muñeca, van a cerrar sus ojitos y van a juntar sus manitas y van a pedir tres deseos, como tu cumpleaños, ¿sí? Tres deseos. Puedes pedir lo que tú más quieras. Pero sin irnos tanto por el lado material, ya que lo más importante lo tiene aquí junto a ella, que es esta hermosa familia, que siempre están bien unidas, bien unidos, perdón, y nunca les falta amor, salud, y siempre estén llenos de bendiciones. Y ahora sí, ¡qué bonito! Y ahora sí, mi amor, para que se cumplan tus deseos, van a soplar juntitas la velita a la cuenta de tres, ¿ok? Y dice una, dos, tres. Juntas. ¿Ustedes sabían o sí? ¡Bravo! Porque todavía no se apaga la velita. ¡Bravo! ¡Bravo! Otra vez nos apagó la velita. ¡Bravo! Porque ahora sí, para que se cumplan sus deseos, nos tiene que decir a qué sabe su pastel con una rica y deliciosa, mordita, mordita, con el dedito si quieres. Con el dedo, con el dedo. Ailín, Ailín, Ailín. Ailín nos va a ayudar. Cuérdela Ailín. ¡Cuérdela Ailín! ¡Cuérdela Ailín! ¡Cuérdela! Mordita. ¡Listo! Y todos le decimos, ¡Alabí! 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 ¡Bomba! ¡Ailín! 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 Y fuerte el aplauso, porque ahora sí, mamatita, ¿dónde andas? Aquí está. Aquí está. Me pide, me dicen por el chicharito, que si le puede decir unas bonitas palabras. Gracias a todas las personas por que nos acompañaron. Y fuerte el aplauso. Y ahora sí, esta hermosa familia, muchísimas gracias por haber pasado aquí al frente. Pueden regresar a su lugar, si nos pueden ayudar retirando el pastel, por favor.